En el tren de la tarde es momento de la informalización de la información, es momento de cuatro noticias y un tic. Hasta ahora cuatro noticias y un tic en el tren de la tarde. Mucha atención porque a esta hora se pronuncia el presidente Santos sobre la posible destitución del procurador por parte del Consejo de Estado. El mandatario está en rueda de prensa a esta hora desde la casa de Nariño, nuestro practicante estrella Titovear. Así es, pues el mandatario Juan Gabriel Santos ya terminó su burra de prensa, pero pues yo grabé las explosivas declaraciones que dio en mi grabadora nueva, casi no la aprendo a usar, pero tocaba estrenar en la casa de Nariño, ¿sí o no? Aquí las palabras del mandatario. Procedemos a ejecutar el anuncio que acabo de hacer de inmediato. Gracias a todos por venir, buenas tardes. Así que procederemos a ejecutar el anuncio que acabo de hacer de inmediato. Gracias a todos por venir, buenas tardes. Parece que alguien grabó encima de las declaraciones del presidente, así que mientras tanto les contamos que a propósito del importante anuncio del presidente ya se está pronunciando. En vivo el procurador Ordóñez desde la procuraduría. No, otra vez de mamá, ¿no? Nuestro practicante Titovear. Así es, no encontré las pilas para la grabadora en la miscelánea, la 3, la música, así que no. Así es, acabamos de llegar a la procuraduría donde se pronuncia el doctor Ordóñez. Y bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que pienso sobre el anuncio que acaba de hacer el presidente. Gracias a todos por venir, buenas tardes. Bueno, la vitalidad ya estaba acabando la reprensa del procurador, pero pues hacemos un resumen de lo que dijo ese manchito. Básicamente señaló el procurador en rueda de prensa que gracias a todos los periodistas por venir y luego dijo que buenas tardes. Atención, el presidente Santos se pronuncia de nuevo. El mandatario hace claridad sobre el anuncio que hizo hace un momento y sobre la respuesta del procurador Ordóñez al mismo. Desde Palacio Informa en vivo. Y es que no hay otro. Nuestro practicante Titovear. Básicamente esa era la verdad de claridad que quería hacer. Gracias a todos por venir. Buenas tardes. Ay, no, pero qué. Anda, Lessio, siga usted con más en estudio. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Este le presta a este otro. Si les quedamos debiendo alguna, nos perdonan a esta hora un tic con Ángel Inés Fernández. Y a esta hora hacemos tic en una página que empieza por www.iterminen.com que el mundial que acaba de pasar fue el más comentado en redes sociales y que en 2018 daremos la misma noticia pero con el mundial del 2018. En un momento nada más, ya casito, otras cuatro noticias y un tic y las que les quedamos debiendo. Ah, no, pero qué, todo yo, así no aguanta. Ah, no, pero qué, todo yo. No.